Muchas veces tenemos, por ejemplo, jóvenes que están pensando en ideas de negocio, pero no saben por dónde empezar, entonces aquí podrán tener esas herramientas. Pero también estamos pensando en todos aquellos micronegocios, esas microempresas de base social que ven en la empresarialidad esa oportunidad de tener recursos para sacar el día y que finalmente están teniendo una actividad económica que les permite sobrevivir y que tiene potencial de crecimiento, sin duda. También podemos pensar en pequeñas empresas de base tecnológica que están buscando crecer o en medianas empresas que ya exportan, pero que quieren diversificar esas exportaciones. Entonces, todos esos usuarios podrán utilizar esta herramienta para poder aprender y crecer y consolidarse. En esta reconfiguración de la política de apoyo hacia este tipo de empresas estamos pensando que debemos acompañarlas y debemos proporcionarles esos recursos para que puedan facilitarles el camino a estas empresas. Por eso, MIPIMES MX lo que hace es poner en una sola plataforma todos los recursos que son gratuitos de la Secretaría de Economía y de otras dependencias del gobierno federal y de algunos aliados del sector público y privado para proveer a las MIPIMES de herramientas que les permitan aprender o capacitarse, emprender, crecer, incrementar sus ventas y exportar. Entonces, los invitamos a que en cuanto esté lista esta plataforma todas las MIPIMES puedan entrar a explorarla y a ver lo que hay para ellas. Gracias. Gracias. Gracias.